En el Centro Cívico de Valsequillo se han impartido hoy las jornadas formativas llamadas Seguridad y Emergencias en la Gestión Deportiva, una formación de la Asociación Canaria de Gestores Deportivos dirigida a técnicos deportivos municipales de toda la isla. Estas jornadas pertenecen a la segunda edición del proyecto Deporte y Municipio organizadas por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes en colaboración con la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valsequillo. Gracias.